Ya lo sé. ¿Eso qué es? ¿Sabes qué es? Una alchuga, ¿no? Sí, una alchuga. ¡Woo! ¡Pinchacho! ¡Mira! 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 ¡Ya mamá quiero jugar! ¿Eso ya está acá? ¿No? ¡Los, tres, manos! ¡Los pasen! ¡Mira la tostiles! ¡Mare! Aquí, aquí me... Aquí me... Aquí me es que nos... Aquí me es que nos, una cosa. Aquí me es que nos... Es una cosa. Listo, ahora es hora, para más tela. Echa los pasitos sobrantes donde está la pasticina naranja. ¿Por qué parece así? Ahora lo ponemos aquí. Mira cómo quedó. Wow, quedó muy bonita. De arruanas. Y la tortilla la ponemos aquí con las cosas. Así se pierde una chicha. Esa es la chicha. No diga, esa es la chicha. Otra es la chicha. Ah, se me cayó el polvo. Son ganas de chicha. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Mira cómo quedé. Un día de... Cuánto? No, 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 no. No, no, no. Ahí ya no. Ah, guau. No canto. ¿Cómo se hace? No canto. Así como hiciste esa campana. ¿Qué quieres? Ahí está, ahora ¿Qué es ese? ¿Se tapó? Se tapó mucho, era una chichera picante Ahí está, ya está, eso sí Entonces acá no, acá no sale Mucha chibulotosa ¿Qué es eso? 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 Ahí está A ver, acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, mira aquí ¿A cuánto va?